Música Docentes del Estado de Mérida reclaman una serie de beneficios laborales que no les están cumpliendo es por ello que mantienen una paralización de actividades en las escuelas regionales situación que esperan revertir mediante unas propuestas que fueron presentadas al Ejecutivo Regional Recibió una propuesta por parte de los trabajadores de la educación, de los maestros al servicio de la gobernación donde planteamos el pago completo y los compromisos e incidencias económicas del mes de septiembre, octubre, noviembre e incluso las incidencias en los meses de aguinaldo asimismo recibió la gobernación del Estado lo que es la seguridad social no tenemos ni donde acudir en caso de una emergencia, en caso de una intervención quirúrgica es decir que el servicio de hospitalización, cirugía y maternidad está colapsado igualmente el seguro de accidentes personales, el seguro de vida, el seguro funerario la situación es muy delicada y de hecho los maestros desde el mes de noviembre tenemos una acción sindical en los planteles educativos, es decir, estamos de paro general Destacan la grave crisis en los servicios de salud y seguridad social de los docentes regionales y de los dependientes del Ministerio de Educación Sino que se haga una propuesta general, una propuesta integral, una propuesta muy clara que permita subsanar las grandes dificultades que en la parte de salud mantienen los maestros igual, hemos hablado también de un programa de alimentación el problema del hambre en las instituciones es igual en todas partes pero creo que haya un maestro sin zapatos, sin vestido y sin alimentación es el colmo del colmo pretender que vayamos a las instituciones como que si no está pasando nada pues realmente es bastante inconcebible y eso tiene que agregarle que aquí no hay sistema de transporte sino que aquí cada quien hace lo que quiere, incrementa el pasaje como quiere los primeros afectados son los maestros que todos los días tienen que acudir a la institución educativa Pídense solución en estos problemas para evitar una paralización total del sistema educativo Leonardo Rodríguez, ULA Informa